Jajaja Oh que aumenta el agua sale volando daran Obull Lo vay a quemar Septtnts oye, corre, corre deja de ser encuentro como que bueno hoy despues nos van a andar diciendo en facebook, van a ver nuestras fotos estos enfermos andan quemando abejorros invadido a mi casa, pongo no sabe si funciona el condicionante ambiental jajaja vamos a terminar quemado voy a terminar quemando tu casa dice lo que todo me debería ser el momento en el que este queriendo ahora lo tengo con que AHH, salio jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.